¿Cuáles son las ondas gravitacionales? Las ondas gravitacionales fue un descubrimiento muy importante de hace un año. Fueron predichas por Einstein hace más de 100 años. Bueno, más o menos 100 años, en 1915, cuando desarrolló su teoría de la Relatividad General. En esta teoría, la gravedad es una distorsión del espacio-tiempo. Y la teoría predice que si uno tiene grandes concentraciones de masa que se están acelerando o moviéndose una respecto a otras a grandes velocidades, por ejemplo, estrellas o algo así, van a producir una perturbación en la gravedad que se va a propagar hacia afuera a la velocidad de la luz. Y esto lo llaman ondas gravitacionales. Fueron predichas hace como 100 años. No se habían podido detectar. El problema es que la gravedad es muy débil y entonces la tecnología necesaria para detectarlas simplemente no existía. Es muy difícil detectarlas. Requiere poder detectar movimientos de un espejo equivalentes a la milésima parte del tamaño de un protón. Entonces eso es muy difícil. Pero la tecnología se fue desarrollando, sobre todo en la década de los noventas y a principios de este siglo. Y llegó el momento en que ya la tecnología era suficientemente avanzada. Y la primera detección ocurrió a fines del 2015. Bueno, en septiembre del 2015, aunque el anuncio fue hasta febrero del 2016. Se esperaron un rato para anunciar el descubrimiento porque tenían que revisar que todo estaba bien. Y correspondió, hasta donde entendemos, al choque de dos agujeros negros que estaban muy lejos de la Tierra. Era en otra galaxia muy lejana, a 1.400 millones de años luz de distancia. Y que eran dos agujeros negros como 30 veces la masa del Sol. El chocaron, se convirtieron en un agujero de como 60 veces la masa del Sol. Un agujero negro más grande. Y enviaron una señal de ondas gravitacionales al resto del universo. Que pudimos detectar afortunadamente aquí en la Tierra. Y esta fue la primera detección. Hubo una segunda detección unos meses después, también de un sistema similar. Y en este momento lo que creemos es que, una vez que la máquina esté ya funcionando de manera regular, este detector de ondas gravitacionales, nos van a estar detectando estos eventos probablemente una vez a la semana o un par de veces al mes. Y entonces vamos a abrir una nueva ventana al universo. Vamos a estar haciendo astronomía con ondas gravitacionales.